Yo, los chicos comen, desayunan y comen, a lo mejor hay algunos chicos que es la única comida que tienen en el día y que no vengan y que vos no sabés si comen o no comen, te parte el alma. Nosotros, no es un trabajo así nomás, nosotros lo hacemos desde el corazón. Cuando vos decís menos chicos, ¿cuánto es menos? Y menos de la mitad. Ahora va a salir la directora a hablar con ustedes, sí, pero menos de la mitad. Yo ahora voy a pasar por los salones a que yo paso todos los días a contar, que más o menos son entre 140 y 150 chicos. Yo pienso que en el acto no habrá habido 40 chicos. ¿Y por qué? Y porque los padres están asustados, manifestaron que no los van a mandar, no los van a mandar, tienen miedo, lo van a sacar. Sé que algunos papás van a sacar a los chicos de la escuela, no sé, son todos rumores, pero bueno. Lo que tenemos que tratar es de que vuelvan, ojalá, que vuelva la paz al barrio y que los papás traigan tranquilos a los chicos. Porque los chicos tienen que estar en la escuela, tienen que estar estudiando. Los chicos querían venir, pero bueno, estamos con el miedo, pero bueno, ellos quieren seguir estudiando, así que hay que traerlo. ¿Cómo se vive después de todo lo que pasó? ¿Finalmente vuelven las clases, los chicos al aula? Sí, vuelven normalmente, pero los padres siempre con miedo, así que ahora a estar atentos. ¿Y cambió el barrio con la gendarmería, policía? Sí, cambió un poco, pero bueno, ahora hay que pensar cuando se vaya, no sé. ¿Cómo están con la gendarmería en el barrio? Y un excelente trabajo hacen, me gusta, así que... Hoy trajeron mensajes por la paz. Sí, hicieron un carajuncito sobre la paz, así que bueno, ahí ahora están los que no hay que necesitar. Bueno, como mamá, ¿cómo es el regreso a clases después de todo lo que pasó? Y medio jodido, con miedo, con miedo a todo, porque traemos nuestra criatura. Yo estoy acá a una cuadra de lo que pasó, pero bueno, confiamos de que todo va a estar bien, así que dentro de todo. Muchas gracias.